¿Sabías qué? The Ferryman es un barquero Cenobita, quien apareció originalmente en el tomo número 13 del cómic de Hellraiser. Tiene un cuerpo musculoso, una camisa de cuero, pinzas en los pezones y dos ganchos en ambas manos. Este Cenobita puede aplastar las cabezas de sus víctimas con sus manos, convocar alambres de púas infinitos y desgarrar carne con sus ganchos. Curiosamente, The Ferryman puede ser invocado en los barcos, donde se manifiesta junto con un grupo de Cenobitas, los cuales tienen aspecto de pez, bestia y esqueleto. Soy Bobby y nos vemos pronto en un próximo Sabías qué.